Yo participé el año pasado en un entrenamiento de Trainer Trainers para aprender, conocer más de Rust. Mis intereses ya van un poquito más con el tema de DevOps, automatización, y precisamente por eso les estoy compartiendo hoy el tema de construir un pipeline para Rust. Muchas, o más recientemente, las prácticas de desarrollo se empiezan a ver como iteraciones. Este ciclo continuo que va construyendo, probando, liberando en un círculo virtuoso que va pasando por diferentes etapas. Si bien en nuestro día a día, trabajando en nuestro equipo, esto es fácil de llevar, es porque todo lo hacemos por nuestra cuenta, cuando trabajamos en un equipo más grande, un equipo de desarrollo, donde ya compartimos un repositorio de código y en el que estamos enviando actualizaciones constantemente, este tema de las interacciones es más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ir combinando, integrando todo ese trabajo diario, tenemos que ir cumpliendo con el tema de las pruebas de los diferentes niveles, pruebas unitarias, pruebas de integración, etc. Entonces, todo esto se vuelve a un conjunto de pasos que van repitiéndose constantemente. Por eso es el tema importante este de las iteraciones. El tema central es ¿qué es un pipeline? El tema del pipeline y la imagen de fondo que se presenta es una definición de diferentes pasos, diferentes actividades que van al final construyendo un artefacto desplegable. Hay temas como un manejo de código fuente, por ejemplo, aquí se hace la referencia al código fuente, hay configuración de la aplicación, control de versiones y por acá hay una etapa de aceptación con un push button release, etc. Esta imagen fue la primera que definió lo que era un pipeline de integración continua. El primer concepto que vamos a ver es que un pipeline tiene diferentes alcances. La práctica tiene dos grandes sabores. Por un lado, y la que la mayoría de la gente toma como punto de arranque es la integración continua, así que tenemos acá del lado izquierdo. El tema de integración continua es precisamente ir automatizando los pasos o las fases. Entonces, acá le llaman desarrollo, que incluyen pruebas unitarias y análisis estático de código. En este caso, el ambiente de desarrollo que puede ser la máquina del mismo desarrollador debiera poder ejecutar pruebas unitarias y este análisis de código. Y además, también pudiéramos estar haciendo en esta etapa de construcción, un conjunto de pruebas automatizadas, integración, pruebas de componentes, pruebas de regresión. Entonces, la primera parte, que es la integración continua, lo vemos en este alcance. Pruebas unitarias, análisis de código, todo está automatizado y en otra etapa, pruebas. Posteriormente, ya tenemos un escenario más ambicioso, con más alcance, donde le llamamos entrega continua o despliegue continuo. En este caso, por ejemplo, ya hablamos del artefacto que se genera en esta etapa de build, enviarlo a un ambiente de ejecución. Acá lo ponen como de ejemplo prueba, un staging y finalmente un ambiente de producción. En el ambiente de prueba, podemos hacer otros tipos de pruebas de volumen, de carga, de cumplimiento. Cada uno tiene un alcance distinto. Validar que la configuración de hardware va a soportar la demanda que esperamos para esta aplicación. Para eso son las pruebas de volumen o las pruebas de desempeño. Las pruebas de cumplimiento para asegurar que hay cierta protección, se cumplen ciertos requisitos de seguridad, de privacidad, etc. O user acceptance test, que es donde confrontamos al product owner o los stakeholders, los interesados en el proyecto, con lo que estamos entregando. Y en el ambiente de producción, que es un paso adicional, tenemos las pruebas A-B para poder comprobar o medir la reacción de los usuarios finales a diferentes versiones visuales de nuestra aplicación. O los despliegues canarios, que nos ayudan a probar un subconjunto de características en un grupo reducido de usuarios. La diferencia entre uno y otro es precisamente llevar el artefacto de construcción a un ambiente donde se ejecute. Ahorita vamos a hablar en particular del tema de integración continua, que es el punto de entrada para todo esto. Pero el alcance completo es llegar hasta despliegue o entrega continua. La integración continua, como les decía, parte con el trabajo del desarrollador que va haciendo commits o registros a un repositorio. Este repositorio lo utilizamos para controlar las versiones de código fuente en un punto único, un punto centralizado, en el caso de JIT, que es el controlador de versiones más usado. Y a partir de ahí, hay una comunicación con el servidor de integración continua. En este caso, la integración puede ser por invocaciones automatizadas a través de un hook o gancho que va a arrancar el proceso de integración continua o con la acción de que el servidor de integración continua esté constantemente refrescando el código para estar haciendo las pruebas. Dentro del servidor de integración continua, pues ya vimos que se pueden hacer varias actividades. También incluyen diferentes tipos de pruebas. Y finalmente obtenemos un resultado que va de vuelta con el desarrollador para que pueda tener una retroalimentación de esos cambios que subió en el repositorio de código. Aquí se me parece importante hacer la notación de que esta práctica, si bien muchos la asociamos a temas de DevOps, a temas de Scrum, agilismo, no es nueva. La primera vez que escuché sobre este proceso de integración continua fue cuando leía material sobre Extreme Programming. Y lo interesante allí es la visión que tenía Extreme Programming era hacer un despliegue diario del código. Ya fuera un ambiente de prueba o en casos más extremos en un ambiente de producción. Ahorita con la práctica, por ejemplo, donde al final de cada sprint tenemos una entrega de incremento de producto, pues idealmente debiera de llegar hasta ese momento donde hacemos un despliegue en cierto ambiente controlado o en un ambiente de producción. Pero lo importante aquí es hacer notar que integración continua no lo trajo a la mesa de DevOps, no lo trajo a la mesa de Scrum, sino que es una práctica anterior. Entrando de lleno al tema de Rust, Rust como un conjunto de herramientas, un toolchain, incluye un componente que se llama Cargo. Este componente es como una navaja suiza de multiusos porque tiene diferentes funcionalidades. Desde generar esqueletos básicos para empezar a crear código Rust, ya sean bibliotecas o binarios. También se encarga de la administración de dependencias. Es decir, tiene una relación de los componentes que conforman lo que estamos construyendo, las referencias a los crates que le llamamos en Rust o módulos externos y mantiene la relación entre el código que construimos y esos módulos o crates cuidando la versión de cada uno. También se encarga de tareas de compilación, desde cargo o con el comando cargo, la herramienta cargo, hacemos ese proceso de convertir el código fuente a un ejecutable, a una biblioteca. También se encarga de empacarlo para posteriormente publicarlo en, por ejemplo, si es un crate, publicarlo en el repositorio que es crates.io, donde tenemos todo un listado, directorio, oferta de módulos o crates para incluir en nuestras aplicaciones que construyamos con Rust. Y finalmente, pues es un punto de extensión para todo el ecosistema del toolchain de Rust. Es decir, vamos a ver que si bien cargo viene con unas funciones básicas, le vamos a ir pudiendo agregar más funcionalidad que se aplica a todo el conjunto de herramientas de Rust. Para la implementación de este pipeline, en este caso en particular, voy a usar dos servicios de Amazon. Primero, CodePipeline. CodePipeline es el servicio que nos permite definir esa orquestación de actividades para generar un conjunto de artefactos. Entonces, dentro de sus características incluye un flujo de trabajo que se va armando en pantalla y donde vamos a ir identificando las diferentes etapas que tenemos consideradas, que son estos que le llaman estas faces. No se ven aquí completo, pero se definen acciones dentro de esas faces y un proceso que se llama transiciones, cuando saltamos de una a otra. Dada su naturaleza de que corre dentro de AWS como un servicio administrado, es decir, nosotros no nos vamos a encargar de instalar software en un servidor. No nos vamos a encargar de configurar cómo se va a conectar con alguna base de datos o algo así. Esa tarea se encarga completamente de CodePipeline y se facilita la integración con otros servicios de AWS. Por ejemplo, al ejecutar el pipeline se carga o se arranca más bien una unidad de cómputo para hacer este proceso que ya sea building, el testing u otros servicios que incluyen el despliegue en diferentes ambientes. Incluye también ciertos plugins para hacer actividades muy concretas, aunque también tiene la capacidad de aceptar extensiones desarrolladas a medida. Esto, si bien lo podemos hacer a través de la consola, como es el ejemplo que les voy a compartir hoy, también se puede hacer mediante plantillas que a su vez se pueden integrar en un pipeline. Es decir, tenemos pipelines que generan infraestructura y tenemos pipelines que generan artefactos. Entonces, aplica perfectamente para el tema de infraestructura como código, además de lo que ya conocemos como automatización para integración continua. Y además, tiene un control de acceso, es decir, podemos definir con bastante detalle de una manera muy granular las acciones que puede realizar un usuario dentro de estos pipelines que vayamos definiendo. Entonces, el tema de seguridad está cubierto de inicio con este control de accesos, pero hay otros temas que se le pueden agregar. Otro servicio que vamos a ver hoy es CodeBuild. De igual manera, es un servicio administrado que nos permite ejecutar esa creación o generación de artefactos. Se encarga de compilar código fuente, se aplica de ejecutar pruebas unitarias y generar estos artefactos o archivos o componentes que están listos que están listos para ser llevados a un ambiente de ejecución. Aquí algo interesante es que una característica de CodeBuild es que se puede personalizar el conjunto de herramientas que vas a usar. Por defecto, soporta diferentes o varios ambientes. Soporta Java, soporta Ruby, soporta Go, soporta JavaScript con Node.js. En el caso particular de ROST, no es un ambiente que venga considerado por defecto. Por lo que se tiene que hacer una configuración particular para poder hacer esa compilación dentro de CodeBuild. Sin embargo, pues esta es una ventaja. Habrá lenguajes que no necesariamente tienen una definición dentro de CodeBuild, pero se puede extender CodeBuild para poder hacer uso de estos lenguajes. Aquí me voy a saltar tantito de la presentación. Y les voy a compartir una consola. Esta consola es precisamente la consola de Pipeline, donde ya tengo un Pipeline definido. Y el ejercicio que está configurado actualmente es... En una sesión anterior del grupo de ROST, CDMX, se hizo una demostración de cómo generar un Crate. Ese código que nos compartió Gustavo de la Cruz, creo que fue en marzo, no sé. Antes, está en un repositorio GitHub. El Pipeline que estoy definiendo, o que está definido, lo que hace es tomar este código GitHub... Este código ROST, perdón, de GitHub, y pasarlo por el Pipeline. Y ahorita vamos a ver el detalle de la ejecución. Entonces, desde la consola, selecciono este Pipeline, que es el que ahorita tiene la configuración. Digo, ya lo probé hace rato, están las tareas, pero le voy a pedir que haga una liberación. Aquí hay dos grandes etapas definidas. Por un lado, Source, que se encarga de ir al repositorio GitHub, extraer el código, para posteriormente pasarlo a la etapa de Build, y se haga el proceso. Voy a arrancar el Pipeline manualmente, aunque esto puede estar automatizado de manera que reaccione a un commit en el repositorio. Ahorita lo estoy arrancando manualmente. Por acá se ve que está ejecutándose la tarea de Source. Aquí ya vemos que terminó. Y en un momento empieza la tarea de Build. Aquí tenemos la opción de ir a ver los detalles de la ejecución. En otra pestaña, está cargando la consola de Build y del proceso que está haciendo la compilación. Y vamos a ver toda la captura del log de esa ejecución. Entonces, ahorita esta fase de Provisioning fue generar la infraestructura que se va a usar para hacer la compilación. Y aquí ya podemos ver que terminó. Pero vayamos a revisar con detalle. Ok, aquí lo interesante es, en la fase de Install, le estoy pidiendo que agregue Clippy. Con esta línea de Rost Top Component Add Clippy, lo que le estoy pidiendo al ambiente, al toolchain de Rost, es agregar un componente, que en este caso lo conocemos como Clippy, pero que nos sirve para hacer un análisis estático de código Rost. Este proceso, que también se le conoce como Linting, lo que hace es examinar toda la sintaxis, todo el código que generamos y hacer una serie de evaluaciones. Se puede ir configurando qué tipo de evaluaciones va a ser. Algunas son de complejidad, algunas son de sintaxis, algunas son de mejores prácticas del uso del lenguaje. Este ya es el resultado de la ejecución. Aquí, por ejemplo, vemos que en la fase de Build, empieza el proceso de Linting. Entonces, cuando empieza a hacer el análisis, dice, ok, voy a checar este componente, que se llama cajita, y me hace algunas observaciones. Por ejemplo, aquí en la línea 31, me dice, hay un return, una sentencia return, que no es estrictamente necesaria. Me dice cómo lo puedo suprimir este warning, o puedo ver con esta liga más detalles sobre este issue que me está reportando. Igual, por acá me vuelve a reportar un return statement que es innecesario. Y por acá, por último, me dice que hay una expresión booleana que puede ser simplificada. Entonces, al final, este proceso de Linting o de análisis estático de código, me generó únicamente tres warnings. Ahorita, como está configurado el pipeline, después de hacer el Linting, hace una ejecución de pruebas unitarias. Estas pruebas unitarias están definidas dentro del código del repositorio, y también se encarga de ejecutarlas el componente de cargo. Entonces, aquí vemos en el log, como hay algunos warnings durante la ejecución del código fuente. Para al final, por ejemplo, aquí hicieron un reporte. Hay un conjunto de pruebas que se ejecutaron cuatro. Acá nos da los nombres de las pruebas. Y nos da el resultado. En este caso, todos son OK. Sigue con otro conjunto de pruebas, donde ejecuta tres, que también devuelven un resultado correcto. Y al final reporta el resultado de las pruebas OK. Tres pasaron, ninguna falló, ninguna se ignoró. Todo bien dentro del código que estábamos ejecutando. Después genera otro test adicional. Igual, sin problema. Y finalmente se encarga de generar una compilación completa en esta etapa de building. Entonces, podemos ver todo este proceso aquí en el log. Podemos ver la ejecución. Aquí también podemos ver que la ejecución se terminó con éxito. Y el pipeline, que ya está actualizado, dice OK. También el proceso de construcción funcionó correctamente. Ahora, si se fijan, todas estas instrucciones, de algún lado las tiene que haber obtenido. Bueno, si entramos a CodeBuild y vemos los proyectos. Aquí voy a ver uno que se llama BuildFallRust. Ahora le voy a pedir que me muestre el BuildSpec. El BuildSpec es precisamente esa descripción de qué es lo que voy a ejecutar. Qué es lo que voy a aprobar o ejecutar durante las diferentes fases de mi proceso de Build. En este caso, con Install y el subcomando Commands, valor de redundancia, les vamos a hacer esa instalación del componente adicional para hacer el análisis estático de código. Y después, propiamente, en el proceso Build, tenemos los comandos para, con Cargo Clippy, hacer el linting, Cargo Test, ejecutar las pruebas y Cargo Build. Ya generamos completamente el código, el artefacto más bien. Entonces, ahorita no vamos a hacer ningún cambio. Lo que sí vamos a hacer es una definición de un pipeline. En este caso, lo vamos a hacer completamente a partir de la consola de AWS. Epa. Entonces, le designo un nombre. Este tema del rol de servicio es precisamente el controlar qué funciones o qué permisos va a tener este pipeline. Aquí avanzamos. Luego, aquí vamos a obtener el origen del código fuente. En este caso, como pueden ver, hay diferentes orígenes. Desde el mismo servicio de código fuente de AWS, un repositorio privado para imágenes Docker, un bucket de S3, que es un almacenamiento masivo. Puede también extraer código de Bitbucket de Atlassian. Y, en este caso, Github. Vamos a hacer la integración con Github. Me pide mis credenciales. Entonces, ya que lo que es auténtico, le voy a especificar el repositorio. Bueno, en este caso, al ser un repositorio público... Si se fijaron, mostró todos los repositorios que estaban en mi cuenta. Pero también puedo hacer referencia a un repositorio público, que es el que les mostré al inicio. Y en el cual le voy a hacer especificar que trabaje con el branch master. Si este tema del branching también es interesante, contiene un par de slides sobre el tema. Prosigamos con la configuración. Entonces, tenemos el repositorio, que es el crate que está publicado en Github. El branch. Le estoy pidiendo que ahorita reaccione a los webhooks o ganchos de Github. Es decir, un cambio que se haga en el repositorio, como agregar un commit, un registro, va a disparar este proceso de source. Luego, viene la etapa de build. La etapa de build es interesante. Tenemos soporte automático para CodeBuild, que es la herramienta nativa de AWS. Pero también podemos agregar una instancia de Jenkins como servicio para esta etapa de construcción. En este caso, le voy a poner que sea CodeBuild, porque nos va a dar chance de ver algo bien interesante. Hay que generar un proyecto de CodeBuild. Le voy a pedir que lo cree. Nos lleva a esta pantalla adicional. Primero que nos pide es un nombre. Y nos pide un nombre. Y aquí está lo interesante. El proceso de construcción, por sí mismo, se ejecuta en contenedores. Hay imágenes para esos contenedores que ya están predefinidas. Pero también nosotros podemos ejecutar imágenes personalizadas para poder ejecutar o tener ambientes de compilación y de construcción adicionales. No únicamente los que vienen soportados por AWS. Como les mencioné hace rato, hay ambientes de CodeBuild para Java, para Go, para Ruby, para Node.js. Para el ROST no hay un soporte nativo. Entonces, tenemos que ir a traer de otro lado esa configuración. Entonces, utilizamos esta imagen personalizada, entendiendo que es una imagen de Docker. Vamos a generar un ambiente Linux. También aquí hay opciones de generar un ambiente ARM para ese tipo de procesadores. Ambiente Windows para ese sistema operativo. Y un ambiente Linux con unidades de procesamiento gráfico adicionales. En este caso, nos vamos a ir sobre un Linux común y corriente. Y el siguiente paso es parte de la personalización. Hay un registro privado que maneja Amazon, del cual podemos extraer esas imágenes. Pero también podemos hacer referencia a un registro externo. En este caso, el registro externo por defecto es Docker Hub. Y dentro de Docker Hub, yo puedo encontrar esta imagen de ROST, la que prepara el equipo de ROST y que publica en el Docker Hub, la versión Latest. Y aquí le voy a pasar una definición que ya guardé anteriormente de las credenciales que necesito para acceder a ese registry. Aquí está el tema de seguridad. Crear un nuevo servicio o un rol. Y luego viene el tema de cómo voy a hacer el build. Aquí en este caso, me interesa, en primer lugar, insertar las definiciones de los comandos de build. Pero es un conjunto más extenso, no es una línea precisamente. Entonces, me voy a ir a esta plantilla que ya viene incluida en esta definición. Hay cosas que están comentadas y que no voy a utilizar. Voy a quitar. Aquí sí voy a hacer uso de la fase install. Y dentro del install, quiero hacer uso de algunos comandos específicos. En este caso, el comando va a ser ROST UP, que es el controlador o el comando que nos ayuda a manejar el toolchain de ROST. ROST UP. Component. Add clip. Y eso ya lo habíamos visto en la revisión anterior. Lo que estamos agregando es el componente que nos va a ayudar a hacer ese análisis estático de código. Después de eso, lo que debe de hacer es precisamente cargo Clippy para invocar a la herramienta que hace el análisis. Y fuera de eso, de momento no le vamos a agregar nada más. Le voy a pedir que guarde esto en un en un log de CloudWatch, en un stream, step pipeline entonces ya que tenemos la definición se va generando todo el build project lo vamos asociando al pipeline le decimos next para avanzar a la siguiente etapa que por defecto es un deploy en este caso, como hablábamos de que este primer alcance es únicamente para integración continua me voy a saltar la etapa del deploy le confirmo y ya tengo la definición inicial de este pipeline ¿sí? Entonces digo, si lo quiero crear tal como lo configure ahorita en ocasiones nos genera un error en la integración con GitHub no he encontrado el detalle particular de por qué lo hace lo que sí sé es que si yo regreso a la consola de los pipelines ya va a estar mi nuevo pipeline creado de hecho ya se está ejecutando recién creado ya está ya extrajo el código fuente ya está en el proceso de construcción vamos a ver el detalle del proceso de construcción y aquí nos dice ok sigue en proceso vamos a ver el log ya nos dice que está aprovisionando las instancias o los recursos que está o que va a utilizar para generar el ambiente y finalmente nos dice nos reporta la ejecución sí entonces ya se completó ya se instaló el componente clippy ya se ejecutó el comando cargo clippy nos devuelve el análisis que ya hemos visto en la ejecución del pipeline anterior le damos close y como adicional aquí les puedo mostrar que en la consola se muestra estas diferentes etapas que tiene el proceso de build donde se envía para que se arranque el proceso se provisiona se descarga el código las diferentes etapas de install requerimientos del pre-build el mismo procedimiento del build hasta que se completa la tarea al ser este un componente muy sencillo pues realmente no no requiere más proceso si nos regresamos al pipeline podemos ver que ya se actualizó ahorita por ejemplo le puse build pero pues realmente es únicamente la ejecución del análisis estático de código es como que hay que corregir algunos detalles por ejemplo quiero decirle editar stage quiero editar la action y en lugar de llamarse build le voy a poner lint porque realmente eso es lo que está haciendo y le voy a agregar otra acción le voy a poner que esta va a ser test quiero que sea un proceso build de code build quiero que reciba el código fuente y voy a crear un nuevo proyecto un nuevo proyecto de code build entonces va apareciendo la pantalla para hacer la configuración aquí le vamos a poner ahora un build rost build abundante ya habíamos platicado de seleccionar la imagen personalizada escogemos un linux escogemos un registry externo y le especificamos que queremos la imagen rost latest y le paso mis credenciales para entrar a docker hub acá le voy a agregar los comandos para lo que le conocemos como el build spec déjenme acomodo esta ventana vamos otra vez personalizando en este caso no requiere una instalación porque ya el el comando cargo está instalado dentro de la imagen lo que sí tengo que hacer es decirle vas a ejecutar cargo test todo lo demás no me interesa pero no hay problema si lo dejo de guardado termino de la configuración y regreso a la definición que estoy creando entonces ya tenemos este proyecto y le estoy diciendo que termina entonces aquí dentro de la etapa de build ya tengo dos acciones una para hacer el análisis estático de código y otra para hacer la ejecución de las pruebas unitarias le digo que ya terminé de editar la guardo y como hubo un cambio esta por ejemplo no registra ejecución por el cambio que se hizo le voy a decir que hago una liberación de nuevo que es arrancar el proceso el pipeline de nuevo y vamos a ir viendo como en este caso extrae el código empieza la actividad del build va a arrancar la acción del link que es lo que ya habíamos visto la ejecución de cargo clippy podemos ver el detalle por separado de la acción al igual que la vez anterior podemos darle seguimiento por la consola y ver cómo se van generando los logs de cada actividad ahí está aprovisionando la infraestructura ya está en el proceso de instalarlos en este caso el componente de clippy y dice ya terminó en cualquier momento nos aparece la captura de la ejecución y nos regresamos nosotros al pipeline aquí se va a ir actualizando ahorita se va a ver reflejado que ya ejecutó el link y se va a ejecutar a continuación el test entonces en lo que se van comunicando los servicios aquí ya vemos que cambió a succeeded y vemos que se arranca la etapa de test de igual manera podemos ver por separado la ejecución de esa de esa acción el log de la ejecución de esa acción y pasa pasa por el mismo proceso aquí creo que es el momento para resaltar el primer demo que les hice era con un proyecto build que trae todas las actividades en un solo script es decir trae la actividad de instalar clippy correr el análisis estático correr las pruebas unitarias y hacer una compilación aquí lo que hice en el pipeline fue separar esas etapas aquí pudiera haber una etapa intermedia entre el link y el test que requiera una aprobación manual para qué para ver el resultado de la ejecución del análisis estático de código y que se valide si esa este si esa evaluación arrojó los resultados que permiten avanzar a la siguiente acción incluso esa acción intermedia no necesariamente puede depender de una persona sino que se puede automatizar entonces la capacidad de extensión que tiene este servicio pues es bastante amplia vale les decía que por ahí vimos que se especifica qué branch estamos trabajando entonces también podemos pensar en escenarios donde siempre va a haber un pipeline para manejar el branch principal master o main y podemos tener otros pipelines para diferentes branches que se manejen en nuestro proceso de desarrollo aquí regresando a la presentación por eso incluí este tema del manejo de branches hay este metodologías como esta que es una representación de git flow donde podemos ver que hay un branch main hay un branch develop y hay otros que van agregando características a develop y luego develops genera un branch de release y se manda main es todo un proceso para algunos escenarios es muy bueno git flow para otros escenarios es muy caótico por lo que aparece este que es el trunk el trunk oriente es decir tenemos una sola línea de código la main y luego por cada liberación por versión vamos generando un branch de liberación donde vamos haciendo los ajustes necesarios vamos integrando los cambios que se deben de incluir hasta que tenemos un paquete de liberación entonces me pareció relevante tocar muy por encima este tema de administración de branches por dos cuestiones tener estos branches automatizados o perdón incorporados en un pipeline significa que podemos estar subiendo cambios ejecutando las pruebas automáticamente y seguir teniendo los beneficios de las pruebas unitarias el análisis estático de código las pruebas de integración etcétera vale y listo de mi parte sería todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias